¿Cómo llegaste a México y por qué? Mi hermana se iba a casar y yo iba a ser la madrina entonces ella estaba preparando todo el show para casarse yo llego y resulta que pues tuvo pedos con sus papeles no se casa y obviamente yo había pedido un permiso para llegar como turista no sé, me dieron 30 días, muy poquito ni siquiera los 6 meses permitidos como turista entonces ya cuando, o sea, yo tenía que pagar una multa por quedarme más tiempo de lo que decía la visa de turista permitido eran nada, pero yo en ese momento yo vine con mis ahorros ay no mames, te tengo que, o sea cuéntanos ok yo cuando llegué ay esto no lo dije ni en Adela ay no sé si, bueno sí, no sí, es que en algún momento esto tiene que salir va a salir en una de las canciones este es tu espacio pero este es mi espacio yo cuando llego a México yo había tenido una pareja en Argentina yo llego con mis ahorros hermano el tema es que yo no sabía y cuando llego llego embarazada sí, ni tele ay no mames me acordé ahora cabrón sí es el espacio, está muy lindo, viste gracias y el mezcal sí, entonces yo tenía unos ahorros yo en Argentina trabajaba en una zapatería trabajaba en una zapatería vendiendo zapatos los fin de semana vendía flores en la calle porque quería ahorrar para venir a México y aparte estudiaba termino mis estudios mi hermana está por casar vengo y cuando yo me despido de mi pareja y la neta no sabía y yo llego embarazada pues cuando cuando se enteran aquí pues me dicen dónde ir era ilegal todavía y y voy a abortar entonces pues me gasté todos mis ahorros te estoy hablando que a las dos semanas que llegué me pasó eso tuve unos días de recuperación pues no tenía un peso y mi hermana perdón te traigo algo ay tráeme kleenex ay perdóname hermano perdóname te juro que te dio algo tal vez necesitaba viste no tengo clenex ay gracias ay se me escorrió todo el maquillaje ahora voy a tatuar la entrevista cachorrienta te puedes arreglar la podemos cortar aquí es tu tiempo tu espacio tranquila no hay prisa si quieres retocarte ay bueno no pasa nada como pasó antes ahora no pasa nada pues me gasté todos mis ahorros en en esto que todos mis ahorros eran casi nada porque en ese momento me acuerdo muy muy patente que el aborto me salió cuatro mil quinientos pesos pues me quedo sin dinero hago la o sea me recupero todo en la casa de mi hermana pero el tema es que ella se empieza a discutir con su pareja y pues no se casan y encima tienen problemitas de los papeles del casorio y no pasó el casamiento en ese momento ella me presenta amigas y yo conozco chicas en el gimnasio que ellos donde ellos entrenaron entrenaban entonces a mí no me lo cobran al gimnasio entonces estoy entrenando ahí y conozco unas chavas que pues algunas eran teiboleras otras eran edecanes modelos pues conozco muchas pues amigas antes de pasar ese tema cómo la pasaste quién te cuidó quién te ayudó cómo pasaste ese momento del aborto para mí fue un un chingadazo bastante fuerte que mucho tiempo como que incluso evito platicar porque ese no fue mi primer aborto ¿entiendes? yo o sea a los 17 años tuve uno cuando tuve relaciones sexuales con con mi primer pareja entonces y y a esa edad yo o sea recién había me había independizado me fui a vivir sola a los 17 años y tengo una parejita y quedo así de primera embarazada pues cero información ¿sabes? cero información y a veces la falta de educación la falta de información hacen que no veamos realmente la problemática yo en ese momento para mí fue como un susto tan grande a los 17 yo casi pierdo la vida en ese en el aborto ¿en una clandestina también? sí en una casa con una señora en el mismo cuarto había otra cama donde había una chava llorando yo llegué y me acuerdo perfectamente que me dijeron que tenía que ir en ayunas yo fui en ayunas eran las 7 de la mañana ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿quién te dijo de él? una amiga en el colegio que había pasado por lo mismo sí que había pasado por lo mismo me dijo Ingrid o sea yo estaba terminando mis estudios entonces yo no podía ¿sabes? o sea yo tenía que terminar yo estaba estudiando trabajando y ¿eso fue en barrio Moreno? sí sí yo vivía en Moreno en es un barrio sí un barrio bajo humilde sí no hay ni asfalto ni vergüenza ni condición ni dinero ni nada ¿cómo era vivir ahí? pues para mí en esos momentos era pues normal ¿sabes? porque era lo que conocía cuando tú nada más te limitas a conocer lo que tienes alrededor y no hay nada mejor pues lo mejor es eso o sea era tu entorno era lo que conocías sí 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 y yo venía de una familia testigo de Jehová en donde tienes relaciones solamente cuando te casas y no festejas ni un cumpleaños ni una navidad ni nada porque eres un mundano si haces cosas del mundo entonces imagínate que yo salir independizarme salir de toda esa onda y decir ok voy a crecer a ser grande y qué pero ¿por qué te saliste? porque fue mucho la presión ¿de qué? de yo veía hacia afuera a mis compañeras en el colegio y ellas salían ellas se divertían y me invitaban y yo no podía ir a ningún lado ¿te tenían como reprimida? una vez salí o sea bueno mi mamá murió a los ocho años cuando yo tenía ocho años de edad entonces mi papá en ese momento era muy muy estricto y yo tenía dieciséis años todas salían a los dieciséis ya tenían relaciones todo o sea lo que pasa ahora nada de otro mundo sí tampoco nada de otro mundo quiero entender tu mamá murió cuando tenías ocho años y tú dices que te vas a los dieciséis ¿cómo fue ese lapso de pasarla sin tu mamá? bueno es que nos metieron como una especie de orfanato en donde el gobierno se hacía cargo de nosotros de mi hermano y de mí porque mi hermana se había ido mi hermana falleció mi hermana falleció mi mamá falleció perdón mi madre fallece y mi hermana se va sí es mucho más grande que tú seis años más grande que yo ah bueno se fue chiquilla también sí yo tenía ocho imagínate que ella tenía quince años catorce, quince ella todavía era menor de edad pero ella denuncia a mi padre ¿de qué? abuso sexual sí ay yo no sé si después te voy a decir corta esto no, no, no como tú me digas no, 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 no está bien está bien como tú me digas sí sí, no sé ehm viste ¿quién te manda preguntar tanto? pero bueno cada quien tiene su infierno y sus cosas claro ella se va denuncia se va mancha a mi papá lo mancha y ¿era una denuncia verídica? no o sea tu papá no fue abusador no ¿y por qué lo hizo? ella por salirse porque quería irse porque también el tema de la religión no la justifico pero siento que la presiono mucho y ese entorno no estoy en contra de ninguna religión pero a veces creo que el fanatismo y el entorno y la presión pueden generar en el adolescente y en el niño situaciones en donde pueden saltar como un resorte ¿sabes? esa es la verdad hay que manejar a los adolescentes y a los niños de una forma muy inteligente y con una inteligencia emocional y con mucho tacto y con mucho amor amor no restricciones amor cabrón ¿cómo fue ese momento cuando ella lo denuncia y se quedaban tu hermano y tú? ¿qué pasó con ustedes? yo era muy chica ¿no entendías? y entendí cuando me llevaron a un juzgado de menores y había un policía y había un abogado y había psicólogos en donde la jueza o alguien me preguntaba era joven la chava y me preguntaba si yo dormía con mi papá entonces yo no entendía porque todos los niños dormimos con los papás cuando tenemos miedo y cosas así era una pregunta con doble intención y yo le dije claro y yo le dije sí digo cuando tengo miedo y llueve yo me acuerdo perfectamente pues mi mamá o sea no estaba y tronaban odiaban los truenos en casa incluso en el baño es de lámina y se escucha la lluvia muy fuerte en la lámina y los truenos estaban cabrones entonces yo me iba corriendo a la cama de mi papá y le decía que me abrazara pero como cualquier hija ¿sabes? o sea tú tienes una hija y si ella tiene miedo va a correr a tus brazos ¿entiendes? y la jueza me dijo pero él te toca y cuando ella me preguntó eso ahí me cayó el 20 cabrón y era muy chica y me enojé mucho y él no estaba en ese momento él ni sabe esto pero ahí me di cuenta y le dije ¿cómo me va a tocar? le dije ¿él no sabe que te preguntaron esto hasta el día de hoy? no no ay perdón no, no, no no creo nunca platicamos de eso ¿por qué no lo platicaron después? porque porque es lo mismo ¿sabes? ni siquiera en la adultez porque en la adultez yo me alejé me fui a otro país y tal vez cuando regreso lo poco que lo veo ahora lo veo tan frágil cabrón tan lastimado por la vida ¿sufrió mucho? y sí o sea tuve la oportunidad y lo pueden ver la gente en tus historias de Instagram que regresaste a Argentina al lugar en el que era tu casa muy humilde ¿cómo fue regresar a Argentina a tu lugar que la gente puede ver los videos del lugar donde vivías? cuando regresé ¿qué se te vino a la mente? cuando regresé hay unas historias que dejé justamente fijas en el Instagram que 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 cuando entré estaba la vi la vi como era a la casa seguía igual que antes pero como ahora yo conozco más cosas conozco lo que es tener tal vez un parqué una alfombra antes yo o sea no se me cruzaba cierta cosa no sabes que existía no o sea sabes pero no eres consciente porque no lo vives o sea a lo mejor lo puedes ver en la tele sí las casas y el lujo y la gente que vive bien pero como tú lo ves en la televisión y eso es lo que ven los chavos ahora que están en situaciones muy precarias hermano ellos no saben que hay una mejor condición y la gente se acostumbra yo estaba acostumbrada y cuando regresé dije no manches acá vivía no me hace sentir menos orgullosa todo lo contrario sabes me hace sentir hoy en día el equilibrio en donde digo reconozco lo que es la falta de y también valoro lo que es hoy tener las cosas que tengo sabes el trabajo un hogar un alimento variado o alimento no alimento fíjate que nunca nos faltó mi papá siempre trabajó mi papá era electricista mi papá lo llamaban los vecinos y él trabajaba y desde que yo salía yo me acuerdo que salía del colegio a unas cuadras de casa y pasaba por enfrente de la casa de la vecina donde mi papá estaba trabajando y la vecina a mí me daba de comer Marta me acuerdo me daba de comer Ingrid pásate y después de que comía yo lo ayudaba a mi papá y hacíamos la mezcla ¿sabes? que hacíamos de tres de arena por dos de cal y hacíamos mezclas y me decía a ver ponte y yo empezaba a trabajar con él y él ponía la plomada y levantaba una pared no mames mi papá trabajó y trabajó en lo que podía y en lo que le daba también en sus circunstancias y en lo que su panorama lo dejaba trabajar creo que en lo que podía en lo que podía y en lo que conocía y en lo que sabía hacer me dices que no lo hablaste con tu papá pero lo hablaste con tu hermana o con tu hermano ¿lo has hablado? ¿esto? no ¿por? mi hermana después de su denuncia fue la misma hermana que me invitó a venir a México y cuando me invitó ella aquí trabajaba y trabaja en lo que es este me acuerdo que cuando vine estaba ella en una página que se llamaba Divas ok Escort y ella hoy en día está en Europa trabajando y hace creo que es sadomasoquista o sea ella sigue en ese ambiente tengo amigas tengo amigas como Luna que han trabajado y se manejan en el ambiente pero en el ambiente también hay personalidades de mujeres ¿sabes? y y no quiero juzgar a mi sangre pero tampoco quiero justificarla porque hay cosas que no se hacen por eso no lo hablaste con ella o sea tú lo fuiste entendiendo con el tiempo yo lo fui entendiendo y fue tema que por eso no quisiste enfrentar con ella sí ¿lo hablarías ahora? pues en ese tiempo creo que no hoy en día yo creo que ella no sé si me hablaría ¿sabes? o sea no te hablas con ella no hace muchos años ¿y con tu hermano? Erick falleció en un atraco sí Erick hace unos años hace ya varios años él yo estando en México incluso estaba en el mañanero trabajando y me llaman por teléfono y me dicen mi papá mataron a Erick él estaba pues él no estaba en buenos pasos y ok sí y lo persiguieron lo persiguió la policía intentó treparse a una camioneta y no cayó y no llegó al hospital sí también hay una canción de él sí ¿no te pudiste despedir de él? no yo estaba acá en México incluso incluso como fue una situación pues muy delicada en donde él fallece ni siquiera es enterrado la policía no ese tipo de casos no no él estaba irreconocible sí tenía como unos 22 años cuando pasó esto ¿qué te dice tu papá? pues mi papá lo extraña mucho Erick encontró como un lugar en donde pues recolectaba el dinero muy fácil no vio las consecuencias no tenía él la contención adecuada y la gente a su alrededor no era la mejor ¿lo extrañas? mucho ¿te llevabas bien con él? mucho antes que pasara esto él lo traje a México le compro un boleto incluso él dejó una dejó a mi sobrina él este tenía su tiene su hija tenía su hijo no sé cómo sería pero él es que la extrañaba mucho yo le dije que viniera a México a trabajar y en un momento con una pareja que tenía trabajaron en una gira con Discovery Channel y él hacía de botarga entonces conoció muchísimo de México y trabajó muchísimo ¿y por qué no se quedó? pero extrañaba mucho una vez una vez le dije a un amigo ay llévalo para que salgan creo que fueron a la condesa salieron y cuando regresó regresó a las horas regresó muy pedo y me acuerdo cuando cayó que escuché sus rodillas cuando cayó de rodillas y me miraba y me decía hermano la extraño mucho y yo le decía pero quién a mi hija me decía la extraño mucho me dice ya no quiero estar más acá y se tuvo que regresar pero allá en Argentina él no consiguió buen trabajo y tuvo una súper mala junta de mierda que lo llamaron para que justamente los apoyara en en una situación que no terminó bien y falleció y tu papá te gustaría traértelo se lo dije muchísimas veces de traerlo pero mi papá es un hombre ya tiene sus años tiene su gente a su alrededor su presión es México estamos a 3000 metros el valle está alto no puedo es complicado ni por salud ni por arrancarlo de su entorno para traerlo a un lugar mejor sabes él te comunicas con él hablas con él seguido sí no qué se dicen cuando hablan después hace cuánto que no lo ves dos años no ya van a cumplirse tres años fui antes que empezara la pandemia y que me hizo muy bien fue cuando grabé estas historias me hizo muy bien a mí ese viaje ese último viaje hace tres años me hizo un clic igual que la pandemia o sea me 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 hizo valorar muchísimas cosas que yo en su momento no me había dado cuenta que que tengo en la vida como cuál es como es el cariño de un chingo de personas que tengo alrededor personas conscientes que son inteligentes y que valoren realmente la clase de persona que soy lo que valgo no por el precio que tenía antes cuando me rifaba el mejor postor sino esas personas que me valoran por lo que tengo acá y por lo que tengo acá eso va ahorita un poquito de la mano que nos contaste cómo llegaste a México la verdad algunas pequeñas cosas si las había yo te agradezco que no las platiques no nada más a mí a la gente que nos está viendo en un principio decías que habías trabajado en un table no quise tocar todavía ese tema pero ahorita se está se está dando realmente si estabas al mejor postor así tal cual de la mano ¡Suscríbete!